Cuatro guitarras y cuatro voces volaron juntas Surcando el tiempo con sus canciones, generaciones Los Quichilleros nos han enseñado a todas las generaciones de este siglo a querer a Chile Ellos han realizado una gran labor, una gran labor folclórica y han divulgado la música chilena, no solamente en Chile, sino en todo el mundo Y tienen un profundo amor por nuestra patria, por sus raíces Porque han permanecido en el tiempo marcando un hito Creo que representan muy bien y muy noblemente una tradición chilena de canto a varias voces de un estilo de mucha calidad Si a uno le preguntan por música tradicional folclórica chilena, uno dice inmediatamente Los Quichilleros No como invierno porque algo das Pero es insuficiente para mantener la tranquilidad Y vea como es un día de primavera al amanecer Pero nunca el calor que brinda el verano darás mujer Pero nunca el calor que brinda el verano darás mujer Así es tu amor, amor que se entrega a veces Por eso que andas sedando, porque no das para retener Poco te das, pero mucho solicitas Después anda ahí desconfiando que yo me tiente por ahí mujer Estos profesionales representan siempre un movimiento artístico Lo más interesante, lo más importante de todo es que no se quedaron fijos Ellos fueron avanzando, ellos fueron estudiando, ellos fueron moviéndose Ellos fueron siempre un artista tratando de desarrollarse al máximo Los Quichilleros tienen un compromiso que es ensayar Hay otros que no ensayan Que es una media hora antes, le echan una tocadita nomás a las cuerdas a ver cómo está Ellos han luchado, han trabajado, han cambiado Porque se han ido algunos, porque otros se han retirado Pero ellos impecablemente e infaltablemente ensayaron Fíjate que yo pienso que los Quichilleros, la gracia que han tenido en la música chilena Es que como que la vistieron de un ropaje diferente ¿En qué sentido? En que la música chilena, y cuando hablamos de música chilena La mayoría de la gente piensa en el folclore solamente Pero visto desde ese punto, el folclore lo vistieron mejor Y lo vistieron como más, como te diría yo, como más elegante De manera tal, desde que se fundaron los Quichilleros Que la música chilena empezó a llegar a todos los estratos sociales ¡Gracias!